cómo accedemos a las circulares desde microsoft teams instalado en la computadora sea una laptop o sea una pc de escritorio de forma predeterminada al entrar al equipo de cvg estado de israel él entra en el canal general que está aquí a la mano izquierda en la parte derecha en la parte superior donde están las pestañas vamos él siempre abre en publicaciones está a la mano derecha archivos y blog de notas para docentes en esa pestaña vamos a presionar con el botón izquierdo del ratón para entrar al mismo una vez en blog de notas para docentes en la mano derecha en este momento a mí me aparece la circular 4 porque es la última que ha accedido pero usted pueda que le aparezca en blanco en ese caso en la parte derecha usted va a ver estos tres libros apilados usted presiona allí con el botón izquierdo del ratón y se va a desplegar una serie de d secciones del blog de notas la que nos interesa aquí es donde dice su nombre sí donde dice su nombre en este caso dice orester rodríguez pero puede decir vitalia de gracia o puede decir ricardo pitano o puede decir ama de pimentel por ejemplo entonces usted puede ver las las circulares ya sea en esta sección de su nombre usted presiona el botón izquierdo iría a circulares presione el botón izquierdo en circulares y va a ver la lista de circulares que se hayan mandado o puede hacerlo también donde dice biblioteca de contenido despliega la biblioteca de contenido le va a aparecer circulares al personal docente usted abre allí y también puede haber puede ver perdón las circulares que se hayan generado en cualquier lugar biblioteca de contenido en circulares al personal o donde está su nombre en la sección circulares allí está por ejemplo digamos que usted quiere imprimir la circular 4 para tener esa información con usted bueno desde su computadora usted va a ver en la parte superior derecha que está lector inmersivo editar blog de notas o la opción imprimir si de esa opción usted en su casa imprime la circular si usted la quiere tener para usted de otra manera este veremos entonces cómo se accede desde su celular que sería pues la manera más viable para que usted tenga siempre a mano sus circulares es importante en esta parte para poder acceder a las circulares desde su smartphone ya sea android o sea un dispositivo ios usted debe ir a la tienda de aplicaciones si usted en su celular accede al google play store a los que usan android y apple store en el caso de los dispositivos ios este ejemplo lo vamos a hacer con la tienda de aplicaciones google play que usted accede desde su celular usted va a la tienda de aplicaciones y en el buscador usted va a escribir entonces one note que es la aplicación de microsoft que necesitamos para ver las circulares en el celular le damos búsqueda y él va a darme los resultados esta primera aplicación que aparece aquí con el icono de color violeta con la n mayúscula es la que vamos a instalar usted en su celular la selecciona y luego se le va a habilitar este botón verde aquí dice install pero usted le va a salir instalar usted la presiona y espera que la aplicación se descargue y se instale eso va a tardar como unos dos minutos porque él tiene que configurar la instalación etcétera bien una vez haya terminado la instalación de la aplicación en su celular vamos entonces a regresar a teams y vamos a ver cómo funciona el acceso a las circulares desde allá una vez en el celular vamos a teams luego seleccionamos el canal general en la parte de arriba va a aparecer publicaciones archivos y más de estos tres vamos a presionar donde dice más al presionar en más nos aparece staff notebook que es donde se almacenan las circulares lo presionamos y teams va a ir a buscar la aplicación one note automáticamente si usted haga nada y va a abrir las circulares aquí aparece en circulares al personal docente desde biblioteca de contenido como vemos aquí están listadas las circulares siempre le van a aparecer en orden cronológico ya desde aquí usted selecciona cualquiera de las circulares que vaya a leer en este caso por ejemplo se ha seleccionado la circular 3 y usted puede ver todo el contenido tal cual como lo ha enviado dirección esa es la manera más práctica que usted lo tenga la otra manera que usted puede acceder a las circulares desde donde aparece su nombre usted presiona donde está su nombre en este caso dice oreste rodríguez pero puede ahí va a cambiar dependiendo del docente que lo abra ahí entonces usted presiona le va a aparecer entonces en la sección circulares y usted va a ver que aparece como usted puede observar a veces necesita actualizar las circulares y eso va a tomar unos segundos mientras carga toda la información nombre de la circular para quién va dirigida etcétera 8 9 9 10 10